Hola, hoy es el 20 de septiembre de 2022 y voy a hacer la etapa que está más importante del trabajo. Traer la grulla que han hecho los niños en los colegios y que me han enviado personas conocidas y amigos para traerlos hasta las cosas aquí. Desde toda la mañana está viendo pasar cientos y cientos, tal vez algún mil, de escolares. Increíble, encantado, le han traído la grulla origami a Sadako y se han ido encantados de la vida. Bueno, yo le he traído la grulla no tan perfecta ni tan pulida como hacen ellos, esto es lo que he podido, pero aquí está. Ahora os enseñaré cómo lo he hecho. La he ido pegando con el nombre vuestro. Por lo tanto, hay personas que están el nombre detrás del compañero. Por lo tanto, no puede ser todo. He hecho lo que he podido. Ayer, como había un tifón, no pude salir a la calle y me diqué a pegarla. No hay mal que volviendo venga, nunca mejor dicho. Bueno, parece que el nombre tiene su trabajo todavía, ¿no? Y ahora, como han hecho los escolares, vamos a llevar la grulla al lugar donde se depositan. Han sacado muchas grullas, porque había millones y millones de grullas y están distribuidas por todo el Parque de La Paz. Aún así, hay muchísimas. Cada día abren un armario para que la gente los deposite. Mañana es el Día Mundial de La Paz y habrá muchísima gente. He preferido venir hoy. El acto es el mismo hoy que mañana. Mañana también tengo un compromiso con la alcaldía de aquí, de Hiroshima, y sería mucha faena. No quiero trabajar tanto. Tengo entendido que el monumento se hizo por suplición popular, debido a que el gobierno no se preocupaban absolutamente. De hecho, una época triste de la historia de Japón, porque a los sobrevivientes, a los Iwakusa, lo marginaron. No iban en el trabajo, no lo podían casarse, lo enterraron aparte. Una historia bien triste. Pensaban que era, digamos, su enfermedad, ocasionada por la lluvia negra de la bomba tomida, se pensaban ellos que era contagiosa. Por lo tanto, lo evitaban. El monumento arriba está Sala Cosa de Sagi, con una grulla de fetal. Y al lado, hay una especie de ángeles, que son los niños que murieron con ella. En la época esta, a raíz tanto de la bomba como de la lluvia negra. Ahora, si os parece, vamos a ponerla en el armario correspondiente al día de hoy. Cada día abren un armario diferente, porque son tantas grullas que se llenan, digamos, rápidamente. Hoy toca aquí, aquí voy a depositar en la grulla vuestra, vuestra y mía y de toda la gente de paz y de buena voluntad. Gracias. 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 Gracias.